Clemente Huerta, esto es en la zona del Guasmo y lo que usted está viendo del lado izquierdo es el mercado de las exclusas, tan conocido y tan representativo de este punto de la ciudad. Adicionalmente vemos el movimiento en esta vía que va fluyendo, van pasando pues obviamente los buses de diferentes trabajos, buses urbanos también y vehículos livianos a esta hora de la mañana. Y de fondo la avenida 25 de julio, un cielo parcialmente nublado es lo que tenemos a esta hora de la mañana y 27 grados centígrados en la temperatura. Y vamos a exteriores, la policía nacional realiza operativos de control en el sur de Guayaquil, Ricardo Alcibar continúa en el lugar con los detalles de esta operación. Adelante Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenos días. Permanecemos aún en el sur de la ciudad de Guayaquil, justamente en la avenida Raúl Clemente Huerta, esto en el sector de las exclusas, muy cerca de este populoso mercado. A esta hora de la mañana continúan los operativos por parte de la policía nacional. Esto para revisar a los vehículos, también a los conductores de esto, a los ocupantes, con la finalidad de buscar armas, municiones, explosivos, incluso boletas de captura que tengan los conductores u ocupantes de estos automotores. Para dar contexto de lo que ocurre acá, en este punto del sur de la ciudad de Guayaquil, recordemos que hasta hace tres semanas atrás, inicios de enero, también diciembre de 2023, llegábamos acá al sur de la ciudad de Guayaquil, a sectores como Siete Lagos, al sector del Guasmo Central, del Guasmo Sur, del Guasmo Norte, para constatar eventos delictivos, sicariatos, extorsiones y un sinnúmero de eventos adversos. Afortunadamente ya llevamos cerca de tres semanas que no venimos acá por temas delincuenciales. Y es que la presencia de la policía nacional en las calles, haciendo estos controles, haciendo operativos de allanamiento, ha bajado el índice delictivo acá en este punto. Y la policía nacional no baja tampoco los controles en estos sectores. Ahí vemos cómo están revisando este vehículo color blanco, del cual una de las sospechas principales fue el tema de las películas, o el temporalizado de los vidrios. Ya hemos visto cómo a algunos conductores se les ha retirado, estas películas se les pide a los ocupantes, ¿sabe qué? Usted mismo, retírele este material prohibido que está en los vehículos para que no haya complicaciones, y así lo ha hecho la ciudadanía. Estos operativos, la tarde y mañana de ayer, dejaron afortunadamente buenos resultados. Dos personas con boleta de captura, uno por una investigación, por un delito que aún desconocemos, la policía no entró en detalles con ese tema, y otro sí, por narcotráfico. Dos detenidos van gracias a estos operativos preventivos, que no solamente se realizan acá en el sector de las esclusas, sino también en calles principales de la urbe porteña. Recordemos que la fuerza del orden está desplegada en toda la ciudad de Guayaquil y en diferentes rincones de nuestro país, sobre todo en los sectores más conflictivos, para dar estos controles. Hagámoslo todo por acá, ahí vemos también patrulleros de las Fuerzas Armadas, dando rondas acá en el sur de la urbe porteña, importante labor que también se está realizando en conjunto. Así que si usted, en caso de ir conduciendo su vehículo, recuerde que puede ser que se encuentre con un operativo policial, pero afortunadamente va a haber una mujer, la cual va a estar encargada de la revisión de sus prendas, también de lo que lleva. Y ahí vemos a la ciudadanía agradecida también con esta labor policial. Así continuará la Policía Nacional desplegada en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, acá en el sur de la urbe porteña, donde el índice delictivo antes aquejaba a la ciudadanía. Y ahora, esta es la respuesta de la fuerza del orden público. Hasta acá está en la CEPI, regresamos a Estudio Comás. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Así es, que se mantengan esos trabajos, estos operativos en diferentes zonas de la ciudad y a cualquier hora del día, no únicamente, por ejemplo, la noche, sino que se extiendan a estos horarios también en donde el mensaje va a ser ese, que a los delincuentes se la piensen una, dos y tres veces antes de salir a las calles a delinquir. Y les contamos que la policía identificó un lote donde una organización terrorista ocultaba, entre sembríos, 25.000 cartuchos para fusiles y ametralladoras destinados para el abastecimiento de un grupo armado de Colombia. La incautación se realizó en el cantón Tulcán, en la provincia del Carchi, y fue anunciada por el comandante general de la policía, César Zapata. Un funcionario de la gobernación de Manaví fue asesinado en un parqueadero de Portoviejo la mañana de este martes. La Policía Nacional recogió nueve indicios balísticos de la escena del crimen. La mañana de este martes se registró un nuevo hecho violento en la provincia de Manaví, específicamente en el cantón Portoviejo, en donde el abogado Javier Cedeño fue asesinado por múltiples disparos. Según información de la Policía Nacional, dos hombres llegaron en una motocicleta y dispararon en contra de Cedeño. En el lugar del hecho violento se encontraron al menos nueve indicios balísticos. Se trasladaba al lugar de trabajo, justamente en el sector céntrico, en el parqueadero del sector del Cuerpo de Bomberos. En el momento en que se baja de su vehículo, un Ford Explorer color negro, es interceptado en la vía por un individuo, el mismo que le realiza varias detonaciones de un arma de fuego en su humanidad, produciéndole la muerte. La víctima se encontraba junto a su esposa en el vehículo cuando sucedió el asesinato. En redes sociales se difundieron fotos y videos de una mujer llorando al lado del cuerpo de Laura Oxiso. Cedeño se desempeñaba como analista de intendencia en la gobernación de Manaví y tenía antecedentes penales por varios delitos, como intimidación e injuria. Efectivamente, luego de haber la verificación, tiene tres antecedentes en el 2021-2022 por intimidación, por tráfico y por extorsión. Este no es el único asesinato perpetrado en los últimos días en Manaví. El pasado viernes, la dueña de una cevichería fue atacada a disparos en su local, ubicado en una plaza comercial de Manta. Y ante el pedido de mayor presencia policial en el barrio Centenario, personal de la Policía Nacional realiza operativos para investigar los recientes hechos delictivos. Eder Chem está en las calles Bogotá y Rosendo Avilés y nos amplía la información. Adelante, compañero. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Así es. Hemos regresado aquí al barrio Centenario, específicamente a las calles Bogotá y Rosendo Avilés, este que es uno de los sectores en donde la ciudadanía, quienes son residentes de este icónico barrio de aquí del sur de Guayaquil, indica que es donde se registran distintos actos delictivos de personas que circulan en motocicletas por estas calles y los asaltan a distintas horas del día. Ya hoy, la Policía Nacional, en respuesta a ese requerimiento hecho por la ciudadanía, estoy aquí con personal policial que nos va a dar detalles de estas acciones que se están emprendiendo. Buenos días, coménteme, subteniente. El día de ayer se registró, después de que hicimos nuestra cobertura periodística, un hecho delictivo en el que se ve a dos individuos que son neutralizados por ciudadanos aquí mismo en el barrio Centenario. Ante ese hecho, ¿qué podemos indicar? ¿Qué pasó con estos dos ciudadanos? Porque eso es lo que denuncia la ciudadanía, que hay robos en motos. Efectivamente, por parte de la comunidad se logró aprender a dos ciudadanos con una motocicleta que estaban causando robo por la ciudadanía. Asimismo, se tomó contacto con la autoridad competente y se tomó el respectivo procedimiento para que queden ingresados en el centro de privación. La ciudadanía está pidiendo mayor presencia policial en el barrio Centenario porque indican que en algunas de las calles, que muchas veces lucen desoladas, en efecto se están produciendo distintos robos. ¿Ustedes qué están haciendo como parte de la Policía Nacional de este circuito Centenario para poder tener más presencia? ¿Qué acciones se están ejecutando en relación al requerimiento ciudadano? Claro, como usted puede ver, se están realizando lo que es operativos en conjunto, tanto policía comunitaria, operaciones motorizadas y policía preventiva. Se están realizando operativos en conjunto para obtener una mayor presencia policial en puntos críticos, se podría decir. Efectivamente se han obtenido unos muy buenos resultados, tanto entre semana y en días feriados, se obtienen unos buenos resultados. Muchísimas gracias. En efecto, el subteniente Peñalosa de aquí del circuito Centenario. Como ustedes pueden observar, compañeros amigos televidentes, el personal policial está ejecutando operativos a raíz de lo que nosotros logramos evidenciar, que forma parte de las denuncias ciudadanas en donde se está pidiendo la mayor presencia de los uniformados de la Fuerza Pública para poder disuadir los actos delictivos que se están generando en este sector del sur de la ciudad de Guayaquil. Aquí en el barrio Centenario, este icónico sector histórico de la urbe porteña. Así que se nos indica que la presencia de los uniformados va a ser mucho más participativa porque se va a tomar contacto con propietarios de locales comerciales, ciudadanos, y van a estar rondando o haciendo patrullajes más constantes en las distintas calles de aquí del barrio Centenario, donde se han generado ya varios robos, el más reciente ayer por la tarde. Así que es todo cuanto puedo informar a esta hora de la mañana, compañeros, ustedes tienen más desde Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Eder, y seguimos en Exteriores para contarles que informes de inteligencia policial advierten de la no aprobación de eventos masivos en Guayaquil, como la noche amarilla y la explosión azul. Esto tras el hallazgo de Pentolita en varios sectores del puerto principal. Catalina García se encuentra en el cuartel Modelo, en los exteriores de este lugar, para contarnos más detalles. Adelante, Catalina. ¿Qué tal, Valeria? Amigos televidentes, muy buenos días. ¿Cómo son las 9 y 14 de la mañana? Así es. Estos informes por parte de la Policía Nacional de Inteligencia reflejan que cerca de los estadios, tanto Capol como Monumental, tienen información que existen caletas donde tienen este tipo de explosivos. Por ejemplo, la semana pasada, en las calles 42 y la Jota, en el suburbio del puerto principal, personal de inteligencia de la Policía Nacional halló dentro de una vivienda 40 tacos de Pentolita que estaban almacenados dentro de esta casa. ¿Cómo llegaron hasta esta propiedad? Según lo que indican agentes de inteligencia de la Policía Nacional, le venían siguiendo el rastro a un ciudadano en específico que tenía pocos días de haber salido de la penitenciaría del litoral y que según informes que ellos habían levantado en el barrio, estaba almacenando este tipo de explosivos que según da detalles, el general jefe de la zona 8 tenía ciertas especificaciones donde incluso él señala que podían destruir prácticamente todo un cuartel. Vamos a escuchar sus declaraciones y seguimos desde este punto. La particularidad es que se ha encontrado un explosivo cuya característica es de alto poder. Este explosivo es utilizado de manera industrial, es tipo Pentolita. Lo particular de esto es que están armados los sistemas, sistemas eléctricos a control remoto con celulares. Tenemos una cantidad hasta el momento aproximada de 40 tacos de Pentolita. Es decir, esta cantidad de Pentolita podría ser utilizado prácticamente para destruir todo un cuartel. Pero ¿quién era el propietario de esta vivienda? La Policía Nacional nos informa que se trata de Carlos Ubilla Santos. Indican que pertenece a la organización delictiva Los Águilas. Nosotros tenemos en pantalla la fotografía de este sujeto que tenía pocos días de haber salido de la penitenciaría del litoral y a quién le pertenecía esta Pentolita que hasta ahora se sigue investigando para qué tipo de atentado terrorista estaba dirigido. Esta Pentolita fue hallada en las calles 40 y la J en el suburbio del puerto principal cerca del estadio monumental que se ubica precisamente en esta zona ubicada en el suroeste de la urbe porteña. A raíz de este hallazgo que realizó la Policía Nacional se levantó más información que en otros puntos de la ciudad también se encontraría encaletado más explosivos. Luego de esta información que tienen los agentes policiales, le dieron estos datos al personal del municipio. Luego de esto se ha levantado varia información por lo que se suspende en todo tipo de evento masivo en el puerto principal por temas de seguridad. Tanto la explosión azul como la noche amarilla para evitar sobre todo que algún ciudadano sea víctima de algún tipo de explosivos. Los agentes policiales indican que no se dé tanto detalle de todo el trabajo que ellos están realizando. Sin embargo, ellos precisan que sí se dé detalles de quién es el sujeto que fue atrapado la semana pasada, que tenía pocos días de haber salido de la penitenciaría del litoral, que ellos señalan es integrante de la agrupación delictiva Los Águilas, y que en poder de él, dentro de la casa de él, incluso donde también fue atrapada su pareja, encontraron los 40 tacos de dinamita, que según lo que indicó, ustedes escucharon, el general jefe de la zona 8, con estos tacos de pentolita se podía destruir todo un cuartel. Esta pentolita se encontró cerca, como les decía, del Estadio Monumental, pero se tiene información, se maneja información, que más explosivos estarían encaletados en otros puntos cercanos a otros, a otros estadios que están ubicados precisamente en Guayaquil, pero no se puede proporcionar más información por temas investigativos propios de la Policía Nacional. Es cuando te puedo informar hasta esta hora de la mañana, cuando son las 9 y 19 de la mañana. Tu ciesco más en Estudio Valery, que tengas buenos días. Igualmente para ti Catalina, gracias por la información, y así es que ese trabajo de inteligencia continúe para dar con los otros sectores donde se mantiene esta pentolita. Ya la alerta está hecha, y es por eso que se ha tomado la decisión de que estos eventos masivos, tanto la noche amarilla como la explosión azul del cuadro deportivo del Emelec, sean suspendidos, que no se lleven a cabo con el público para evitar cualquier tipo de riesgo, pero adicionalmente seguir con ese trabajo para dar con los demás integrantes y otras personas que estén involucradas con estos explosivos. Así que estaremos muy pendientes de ese trabajo. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Momento de una pausa, amigos, y ya regresamos con más de aquí en 24 horas. Momento de denuncias para contarles que en el sector de la entrada a Paraíso de la Flor, los conductores de tris y motos y motos lineales no respetan señales de tránsito, y ahí le adiciono también vehículos particulares. Alex Vargas está en el lugar, esto es en el noroeste de Guayaquil, y nos cuenta cómo está la situación en esta zona. Adelante, compañero. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. A cada rato y de todos los días, la denuncia de los conductores de tris y motos. Mire cómo se cruzó uno a mis espaldas. Es un verdadero caos por parte de los conductores de motos lineales, las tris y motos, estas amarillas. Mire, por ejemplo, amigo, este es un cruce peatonal. ¿Por qué se mete aquí con la moto? Está cometiendo una infracción. Este es mi cruce que siempre paso aquí yo. Pero no es lo correcto. Esto es para los peatones. Recién lo viene a decir usted. Yo creo que no lo sepa. Miren ustedes, ¿en serio no lo sabe o me está llevando a la contra? Sí. No quiere decir nada. Lo que es el cruce de peatones, que por supuesto, esto también sirve para reducir el límite de velocidad para los ciudadanos acá en el sector, el conocido también como Paraíso de la Flor. Esta es la entrada y salida, desde luego, un verdadero caos de todos los días. Y desde luego, el saber de que no respetan, insultan, mencionan de que poco interés tienen de dar un buen servicio a la ciudadanía y ver operativos por parte de los uniformados de la ATM no se ve en este sector de Paraíso de la Flor. Y de paso, el saber de que existe el mercado informal en este sector. Miren usted, algo nos quería decir el señor, pero avanzó. Y desde luego, algo que también no queríamos pasar por alto, hay un giro en U para retorno hacia la perimetral. Y esto es un problema. Es tan reducido que al querer pasar, bloquea la vía y desde luego genera un gran congestionamiento vehicular. Hace poco veíamos unos conductores que amenazan, insultan cada vez que ven al equipo periodístico de 24 horas acá de Teleamazonas, porque estamos aquí precisamente para acoger el pedido de la ciudadanía en vista del irrespeto por parte de los conductores de las TriciMoto. Mi amigo, buenos días. Este es un cruce peatonal. ¿Por qué usted utiliza su vehículo liviano para pasar por aquí? Es que recién dio a mi hija que le tocaba consulta aquí. Pero es prohibido por donde está pasando. Sí, lo sé, pero ya el apuro del trabajo. Después me descuentan si llego tarde. Sí, trabajo aquí en Peca. ¿Ya no lo va a hacer? No, claro que no, pues siempre es una primera y última vez. Le enseñarían a los de ATM y no lo harían. Ah, no, pues ahí sí, hasta me le escondo. Sería importante la presencia de los señores del ATM para no ver esto, lo que es el cruce peatonal. Y desde luego, mire, ahí vemos otra. Vamos a ver si me la cruzo aquí, para ver qué intenciones tiene de meterse por un lugar prohibido. Vamos a ver, vamos a ver. Mire lo que está ocasionando. Coge pasajeros en mitad de calle, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Amigos, ¿por dónde va? Esto es prohibido, por aquí no puede pasar, mi amigo. ¿Por qué se mete aquí? Oiga, ¿por qué se mete por aquí? No dice nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, también se subió aquí. Miren ustedes. El malestar de todos los días y respeto, se quedan callados. Hace poco veíamos que nos amenazaban. Y bueno, vamos a darle a conocer esta situación a los señores Latem y también a la Policía Nacional, porque también en riesgo el saber que estamos aquí, mientras nos están amenazando por la denuncia, acogiendo el pedido por parte de la ciudadanía del irrespeto de los conductores de vehículos livianos y trisimotos. Mire por acá. ¿Y usted por qué se mete por aquí, mi amigo? Este es el problema de todos los días acá en el sector conocido como Paraíso de la Flor. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Un verdadero problema, Alex. Gracias por seguir dándonos a conocer lo que ocurre en este punto del noroeste de la ciudad. De todos esos que andan amenazando. A ver si la autoridad los revisa también, porque esos que amenazan, no quiero echar la culpa a nadie, pero hay muchos conductores de trisimotos que están involucrados en estos momentos en hechos delictivos. Ahí las dejo nada más y que efectivamente se den esos trabajos. Vamos con otras denuncias, porque tras las lluvias registradas, un muro de contención se desplomó, causando daños en un inmueble y dejando en riesgo a tres más. Las viviendas están ubicadas junto a una zanja del bloque 2 del sector del Fortín. Con la fuerte lluvia caída en Guayaquil, la familia Nazareno se alarmó cuando de un momento a otro el muro de contención en la manzana 1506 del bloque 2 del Fortín colapsó. Y la casa sufrió graves daños. Y todo esto por estar junto a una zanja. Según ellos, un día antes una maquinaria realizó trabajos en el sitio, pero no midió las consecuencias. Estuvieron trabajando del municipio que estuvieron haciendo ese, arreglando la zanja porque iban a hacer el tubo allá. Y entonces la maquinaria, lo que cobraron mucho la zanja, quedaron en falso la base. Supuestamente en el lugar se construye un ducto cajón, pero no avanzó. La obra quedó a medias. Que Interagua y las autoridades vengan a solucionarnos esto, porque aquí no es que los moradores podemos hacer, usted ya está viendo que eso de ahí está a punto de caerse. Las familias afectadas acá en el bloque 2 del Fortín temen que se presente otra lluvia. Así como esta casa, otras más pueden caer, por lo que piden ayuda a las autoridades. Porque estamos recién empezando un invierno que de pronto a la futura no sabemos cómo va a pasar o va a suceder en este sector. Pido ayuda, que por favor se hagan presente y cómo uno hace porque uno lleva viviendo años ahí. En el sitio algunas casas están en riesgo y han sido identificadas por parte de funcionarios de Segura EP. El adhesivo fue pegado el 31 de enero, pero las familias no saben qué hacer. Estas familias que se sienten preocupadas por el colapso que ha habido por delante de las lluvias de estas casas y están otras en riesgo, lo que la una ya está a punto de terminar de colapsar. Con lo ocurrido, los dueños de las tres viviendas junto a esta zanja están con miedo. Esperan que la ayuda llegue por parte de Interagua, un municipio de Guayaquil, antes de que las lluvias compliquen más las cosas. Vamos con más denuncias. Las condiciones de las calles en Durán por la entrada a las fábricas en el Felder han empeorado debido a las lluvias registradas en los últimos días y sí que se ve un verdadero problema. Los ciudadanos señalan que varios vehículos pesados transitan por ese punto debido a que es una zona industrial y ahí están definitivamente las molestias. ¿Qué se va a hacer entonces? Es importante que se actúe y que se haga por lo menos un bacheo emergente para evitar que esto siga representando un problema. Son unos grandes baches que se evidencian en esa zona. Los ciudadanos denuncian las luminarias dañadas. Mire, otro punto más. Esto en la avenida Francisco de Orellana, al frente de Molde del Norte. Ellos aseguran que la oscuridad del sector hace que los robos incrementen en la zona y es que hay bastantes semáforos por ahí y la gente tiene que detenerse, por supuesto, a su marcha. Entonces, ahí se ve complicado. Entonces, si hacemos un llamado a la autoridad, en ese caso puede ser Senel, para que se encargue de reparar esas luminarias que en este momento se encuentran dañadas. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos justamente en la vía perimetral. Perimetral. Ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas. En el momento exacto. Amigos, y antes de despedirnos, les contamos que Kia y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil unen esfuerzos por la movilidad sostenible y firman un convenio para la capacitación de personal. Esta alianza se compromete a construir el primer centro de pruebas de riesgos eléctricos, el cual contará con Bahía de Trabajo, parqueadero, elevador, bodega y equipos de protección de personal. Este convenio también contempla la donación de un automóvil eléctrico para que se realicen las capacitaciones y prácticas correspondientes. Aquí nos despedimos amigos, recuerden que a la una de la tarde hay más información. Que tengan un buen día.